Las obras del parque de la estación están cumpliendo los plazos previstos en tiempo y forma. Hasta el momento ya se han realizado los trabajos de suministro e instalaciones de baja tensión, así como la colocación del saneamiento. Ahora el siguiente paso será el derribo del muro perimetral de la zona de la playa de vías a consecuencia de los muretes y del acerado que van a realizar, ya que por operatividad han de derribarlo para poder continuar con este proyecto. Pues ahora mismo acabamos de terminar ya lo que es todas las actuaciones de los servicios, todo lo que es la inclusión de suministro de agua, energía eléctrica y demás. Se ha hecho todo lo que es la construcción de los alcorques, del arbolado y demás, se hizo el levantamiento de vías y ya para finales de septiembre se empezará a terminar de construir el muro, los accesos a la zona y la eliminación del muro. De esta forma ya se está perfilando sobre el terreno el dibujo que tendrá este parque, que servirá para acabar con la brecha que separa en dos la ciudad y que aportará un nuevo pulmón verde a Almería.